La Asociación Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta, PIDOCE, participará el sábado 15 de febrero en la manifestación que se celebrará en Madrid convocada por el Colectivo de Empleados Públicos. A ella están convocados interinos, temporales, personal laboral y estatutario que ejercen sus funciones en todas las administraciones del Estado. Se realiza para protestar por el abuso de la temporalidad que ha existido durante años en todos los sectores públicos y que ahora, por requerimiento de la Unión Europea, se quiere estabilizar sin tener en cuenta a las personas afectadas por este abuso, señala PIDOCE. La Asociación Docente recuerda que la abogada general de la Unión Europea dictaminó el pasado año que las personas que pierdan su puesto de trabajo por la convocatoria de oposiciones se considerarán como despidos improcedentes y deberán ser indemnizados por ello, más los daños y perjuicios sufridos con el gran coste para las arcas públicas que esto puede suponer. El próximo 19 de marzo se publicará la sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esclarecerá si en España se han incumplido los acuerdos europeos.